Bueno, Jorge Martínez también presente en el estreno, ¿qué expectativa tenés para esta noche? Muchas, muchas porque escuchar las canciones que vos estuviste interpretando debe ser supongo algo fuerte, algo que te dé pasar por acá, por acá, por acá, por todo el cuerpo y sobre todo la extraña dama, yo estoy seguro que escucho la extraña dama Y te cae la lágrima Eso seguro, poné la pena ¿Cuál es el tema que más recordás de las novelas? El tema de extraña dama Extraña dama Ese es el tema que más tengo presente Es más, lo escucho en algún lugar y me paro el auto y lo escucho bien y después sigo ¿Te lo imaginás a D'Artes haciendo tipo una copia del Paz Martínez? ¿Una qué? Una copia, o sea, digamos, imitando al Paz Martínez Sí, cómo no, cómo no Además, imitando a Valeria Lí, porque a Valeria Lí se le cantó de extraña dama Pero a Juan, a Juan me lo invento de todos lados, ¿cuál es el actor? Un actor cantante, divino, buen tipo, buen ser humano ¿Qué más podés pretender de Juan de Artes? Que venga a cantar y que nosotros nos cachemos la boca y escuchemos, nada más ¿Qué proyecto tenés para este año? Quedarme aquí en Argentina, ya quedarme No quiero volverme más Y trabajar, empezar a trabajar acá Una cuestión de que no me quiero perder mis hijos, no me quiero perder mi madre en los 22 años No me quiero perder mis nietos, no me quiero perder la Argentina, esta Argentina Bueno, muchas gracias por eso Por eso me quedo Gracias Chao